Un juez penal dictó prisión preventiva en contra de los siete detenidos implicado en una toma violenta del hospital de Chone, Napoleón Dávila. El operativo no dejó personas heridas ni fallecidas. Entre las armas decomisadas sobresalen dos fusiles. Fueron escenas como sacadas de una película de acción. Sujetos armados utilizando a enfermeras como escudos humanos para no ser detenidos por la policía. Al interior del hospital se vivieron momentos de terror cuando médicos, pacientes, personal de salud y familiares fueron amenazados y el peligro caminaba por los pasillos. Buscaban a un delincuente que lo que iban a rematar a matar porque aquí estaba el delincuente herido. Es aparentemente una persona que se dedicaba al sicariato. La policía ratificó que el comando armado buscaba a Alias Carra Sucia, un adolescente que días atrás fue baleado en calceta. Sobrevivió a seis impactos de bala, pero por la gravedad de las heridas fue internado en el hospital Napoleón Dávila de Chone. Estuvo involucrado en algunos hechos delictivos, incluso hay la posibilidad de que él haya participado en uno de los ataques o la muerte de un policía motorizado. En la incursión policial los uniformados fueron recibidos a bala. Los delincuentes cargaban dos fusiles, una subametralladora, tres escopetas, un revólver y dos chalecos. Siete eran los individuos que buscaban a Carra Sucia, entre ellos un venezolano. El momento que personal policial ingresó fuimos recibidos con detonaciones de armas de fuego, por lo que la Policía Nacional tuvo que inmediatamente repeler. Vieron la firmeza y la fortaleza de la acción policial con la que llegaron al lugar, bajaron sus armas, se rindieron. El operativo policial permitió rescatar a tiempo a cuatro rehenes que fueron tomados del personal de la Casa de Salud. La acción criminal no dejó heridos ni fallecidos, pero sí un gran susto y miedo entre los testigos que vivieron una pesadilla terrenal. Pedimos refugiarnos en un cuarto oscuro y cerrar todas las puertas con todo atravesado para evitar que rompieran y pudieran entrar y agredirnos. Sería el tercer caso de irrupción armada a una casa de salud, donde los sicarios que responden a intereses de grupos armados organizados llegan en busca de culminar con la muerte por encargo, cuando la víctima ha logrado sobrevivir al ataque criminal.